Al ofrecer el reporte semanal del quién es quién en el precio de los combustibles, el titular de la Profeco mencionó que las estaciones de servicio de gas licuado de petróleo que rechazaron la verificación fue Gacipo, ubicada en Camino Viejo a Cocoticlán, Gas Las Albrises en Tulancingo, San Martín de las Pirámides en el estado y la gasolinera que impidió la colocación de la medida precautoria de inmovilización fue BP, Estaciones y Servicios Energéticos, con domicilio en carretera Lago de Guadalupe, Ciudad López Mateos, Estado de México, para que tomen sus precauciones.